Muestra, fragmentos de dos paisajes naturalistas, A y A', idénticos y datados a finales del siglo XIX. Objetivo, tratar de determinar la autenticidad y la autoría de ambas pinturas. ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es el dibujo? ¿Cuál es el dibujo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Azul cobalto, ocre de tierra y negro de viña, mezclados con aceite de linaza. En la muestra A' encontramos los mismos pigmentos naturales, pero por contra, el aglutinante es una cola plástica de uso imposible antes del siglo XX. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Un souvenir. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.